100%, o sea, yo pagaba 50 pesos y me vino 173 pesos. Calculando que somos, en realidad, nosotros somos dos personas en la casa. No se corresponde, digamos, a la cantidad de gas que consumen con el porcentaje de aumento. Exactamente, no corresponde. Aparte que tenemos una cocina y un calefón porque no se ocupa y somos dos, la cantidad de personas que somos habilitando la habitación. ¿En qué barrio vivís? En democracia. En el barrio de democracia. ¿No se ha tenido en cuenta quizás el poder adquisitivo de la gente para realizar discriminadamente los aumentos? ¿No le aumentaron más a quienes más tienen, verdad? Exactamente, exactamente. Ellos no vieron. Aparte que nosotros, viendo la zona que estamos, no podemos tener un alto precio del gas y creo que nadie. Fue muy repentino y muy de golpe el aumento, ¿no? Sí, muy de golpe y es muchísimo. No estamos hablando del 100%, estamos hablando del 200% de las boletas. ¿Se complica pagar el gas así? Por supuesto, cuando en realidad no tenemos, los sueldos están ahí muy bajos. ¿Cómo van a ser? Y bueno, en realidad lo que nosotros, yo vine acá a Ganor, en Ganor nos dijeron que tenemos que pagar sí o sí la boleta, que después llenemos un formulario, en la cual tampoco llenamos un formulario para hacer el subsidio y no está saliendo. Yo ya lo hice hace dos meses atrás. 200 pesos estábamos pagando y ahora llegó la boleta a 600 pesos. Realmente altísimo el porcentaje, ¿no? Sí. Y bueno... ¿Cómo se hace para seguir pagando el gas teniendo en cuenta que los ingresos siguen siendo los mismos y las cosas continúan aumentando? Y no sé, yo creo que tendríamos que volver a la época de antes, volver al carbón, al mechero, porque realmente los sueldos que tenemos no nos va a alcanzar. Si esta boleta llegó así, se imagina la que viene. Y Ganor no da ninguna solución. Mucha gente ha planteado, inclusive, la posibilidad de volver a utilizar garrafas de gas. ¿Esa es una alternativa que se están planteando ustedes en las familias? Sí, pero lo que pasa es que la garrafa social también cuesta muchísimo conseguirla. Y usted va a comprar la misma social en una almacén de un barrio, le cobran 75 pesos hasta 100 pesos. ¿Y qué es la social realmente? Porque ahí dice 16 pesos. Entonces tampoco, no sabemos qué vamos a hacer. ¿La gente se aprovecha de este tipo de situaciones? Sí, se aprovecha. ¿En qué barrio vivís? En Cerferino. Bueno, lo mismo que le planteaba Ana, ¿no? No se ha tenido quizás muy en cuenta la situación económica de la gente antes de prever aumentos de estas características. Sí, lamentablemente el gobierno no ha previsto esto. De fijarse que muchas familias no tenemos un sueldo suficiente para poder pagar boletas exuberantes realmente.